Nicolás Marlin Tuve una vez un amor sincero pero se fue Y me ha dejado amargamente enamorado, destrozado Y por eso es que me embriago pa' olvidarme de que estoy solitario al fin Solitario al fin con el rumor que me envuelve cuando escucho su canción Que me arrastra hacia un abismo de recuerdos donde vivo y te muero cuando me voy Y así acabo de quedar solitario al fin Solitario al fin Vale mundo como el viento donde quiera estoy Y no me siento extranjero donde voy Soy herido del camino y me encuentro prisionero De una botella de vino y de la mujer que quiero Tuve una vez un amor sincero pero se fue Y me ha dejado amargamente enamorado, destrozado Y por eso es que me embriago pa' olvidarme de que estoy solitario al fin Solitario al fin con el rumor que me envuelve cuando escucho su canción Que me arrastra hacia un abismo de recuerdos donde vivo y donde muero cuando Y así acabo de quedar solitario al fin Solitario al fin Vivo del camino y me encuentro prisionero De una botella de vino y de la mujer que quiero ¡Nicolas Merlin! ¡Nicolas Merlin! Tuve una vez un amor sincero pero se fue Y me ha dejado amargamente enamorado, destrozado Y por eso es que me embriago pa' olvidarme de que estoy solitario al fin Solitario al fin con el rumor que me envuelve cuando escucho su canción Que me arrastra hacia un abismo de recuerdos donde vivo y donde muero Y así acabo de quedar solitario al fin Solitario al fin Soy el hijo del camino y me encuentro prisionero De una botella de vino y de la mujer que quiero Soy el hijo del camino y me encuentro prisionero De una botella de vino y de la mujer que quiero De una botella de vino y de la mujer que quiero ¡Nicolas Merlin! ¡Nicolas Merlin! ¡Nicolas Marley! ¡Nicolas Marley!